Haz amigo el favor de no hablarme de ella, todavía es muy pronto y la sueño, todavía su amor la recuerdo, haz amigo el favor de ignorarla delante de mí, ni siquiera produce su nombre, que aún mi alma está hecha a tirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no se olvida, como yo olvida, que estoy desconcertado, que no se debe dar ni un paso sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor, de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo, haz amigo el favor, amor, acompáñame a caminar, por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita el recuerdo, que tengo el corazón en carne viva, que yo no se olvida, que yo no se olvida, como yo olvida, que soy desconcertado, que no se da dar un paso, sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo no podría morir, que estoy sin vida, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella, sin ella. Que no se olvida, 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 sin ella, sin ella, sin ella. Que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, Tineya, tineya